Y del calor de la fragua surgió la palabra, y de la palabra el poeta, Luna de Locos. En homenaje a Giovanni Gómez. Que viaja en este verso con la brisa. Palabras gritan hoy tu despedida, mil versos que dejaste en tu partida. El cielo está de fiesta y tu alegría, dejaste en cada libro, en cada esquina. Te fuiste pronto, Luna de Locos. ¿Cuántas palabras lloran hoy tu despedida? Palabra y verso, luz y universo. Te fuiste pronto, amigo mío, Luna de Locos. Palabras gritan hoy tu despedida, mil versos que dejaste en tu partida. El cielo está de fiesta y tu alegría, dejaste en cada libro, en cada esquina. Te fuiste pronto, Luna de Locos. ¿Cuántas palabras lloran hoy tu despedida, palabra y verso, luz y universo? Te fuiste pronto, amigo mío, Luna de Locos. ¿Cuántas palabras lloran hoy tu despedida?